Un chal en punta, ustedes lo pueden ver aquí, iniciamos el tejido por aquí, terminamos el tejido en la parte de arriba del chal. Este chal les voy a contar más fácilmente con una hojita. En esta hojita les cuento que el chal es un triángulo. Este triángulo tiene de la punta del chal a este extremo 83 centímetros. De la mitad del chal, o sea que si yo lo doblara por la mitad, de la mitad del chal al extremo a la punta tiene 73 centímetros. Y el ancho de punta a punta de la parte de arriba, o sea la que uno tiene alrededor del cuello, tiene un metro con 80, con 90 centímetros. Los puntos yo inicio mi trabajo con 3 puntos, termino mi trabajo con 180 puntos. Les cuento además lo siguiente. Este chal es una belleza, es un encaje bordado muy fácil de hacer porque se repite y se repite a lo largo y ancho del chal las mismas carreras para que nos de esta textura. Las agujas que yo utilicé. Estas agujas con las cuales yo hice el chal son unas agujas gruesas. El fabricante de la lana, yo le digo lana pero esto no es lana, es un hilo supremamente delgadito. Entonces el fabricante de la lana me aconseja que yo tejiera con unas agujas 4 milímetros. Y yo lo hice con unas agujas 10.5 americanas o 6.5 milímetros. O sea muchísimo más grande que lo que me recomendó el fabricante del material. En total yo gasté muy poco. Gasté 70 gramos que son los equivalentes a 2.5 onzas. Paso a paso vamos a empezar a tejerlo contándoles que vamos a empezar por la punta del chal. Aquí la tienen. Esta es la punta del chal. Vamos a empezar tejiendo 3 puntos. Esos son los puntos que voy a montar para iniciar este encaje. Vamos a montar los puntos en la aguja como siempre. Hago una argolla para hacer un nudo corredizo. Introduzco la hebra por medio de la argolla. Tengo aquí mi primer punto y inicio mi gran obra. Lo tiemplo y como les conté vamos a montar 3 puntos en la aguja. 1, 2, le doy una vuelta y 3. Apenas tengo estos 3 puntos voy a hacer 2 carreras. La primera y la segunda en un punto derecho. Los 3 puntos los hago iguales. La carrera número 1 y a continuación la carrera número 2. 1, 2 y 3 puntos. Después voy a iniciar la carrera número 3. Les cuento que la puntada tiene solamente 5 puntos. El diseño son 5 puntos. Entonces aquí ya se ve el inicio. En la carrera número 3 hago lo siguiente. Empiezo a aumentar mi triángulo. Vamos a dejarlo por aquí para que no se nos olvide que es lo que estamos haciendo. Vamos a iniciar el aumento este triángulo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aumentar un punto en todas las carreras en el inicio solamente. Aquí tengo una hebrita floja. La primera la tomo, la pongo en la aguja con una vueltica, así, ya tengo 4 puntos. Y en esta tercera carrera los hago todos en un punto derecho. 2, 3, terminé la carrera número 3 y en mi aguja me quedan 4 puntos. Carrera número 4. Aumento, como siempre. Tomo la hebrita aquí floja, que está, o sea, yo digo que es la hebrita de abajo. En las instrucciones escritas yo puse, tomo la hebra de abajo, la subo a la aguja, la pongo en la aguja, ¿ok? Y hago 5 puntos juntos, 5 puntos en un punto derecho. 2, 3, 4 y 5. Hago la carrera número 5 y me queda de la siguiente manera. Tomo la hebra de abajo, le doy una vueltica, la punta de la aguja y la monto. Inicio el diseño de la puntada, que es siempre 3 puntos derechos, 1, 2 y 3. Una lazada y 2 puntos juntos. Eso es todo. Eso es lo que tienen que memorizar. Y también tienen que memorizar que cada vez que ustedes vayan a repetirlo, para ir dándole el ancho, siempre tienen que tener en la aguja los puntos suficientes para hacer el diseño completo. Por ejemplo, si el último punto fuera este y yo terminara en dos puntos juntos, no quedaría bien porque la idea es que el chal vaya diagonal a la izquierda. Pero si yo lo dejo como lo último que haya hecho los dos puntos juntos, el chal no me va a quedar diagonal a la izquierda, sino me va a quedar o derecho o hacia la derecha y no es la idea. Entonces, termino la carrera número 5 con un punto derecho. Quedan en la aguja 2, 4 y 6 puntos. Siguiente carrera, aumento mi punto obligatorio, tomo la hebra de abajo, le doy una vuelta a la aguja, la tomo con la punta y empiezo. Tres puntos derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho. Me quedan en la aguja dos puntos. Para que yo haga mi diseño completo, necesito 5, luego no puedo hacer nada en este caso. Entonces, termino mi carrera con dos puntos en punto derecho y me deben quedar 7 puntos en la aguja. La número 7. Aumento como siempre ya sabemos. Pongo el punto en la aguja y empiezo mi diseño. Uno, dos, tres puntos derecho, una lazada, dos puntos juntos en un punto derecho. Termine mi diseño. ¿Con qué termino? Tengo que hacer tres puntos derechos. ¿Por qué? Porque el diseño me dice que necesito cinco puntos. Entonces, hago tres puntos derechos. Uno, dos y tres. Vea, poquito a poquito vamos progresando. Me quedan en ese caso los ocho puntos en la aguja. Dos, cuatro, seis y ocho. Con esos ocho puntos que me quedan en la aguja, inicio la carrera número ocho de la siguiente forma. Aumento mi punto obligatorio y lo pongo en la aguja. Después, hago mi primer diseño. Tengo uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Termine mi primer diseño. Tengo que hacer el siguiente, pero tengo en la aguja solamente uno, dos, tres, cuatro. Luego, no puedo hacer mi diseño y los hago todos en un derecho, o sea, cuatro puntos en el punto derecho. Y me quedan nueve puntos en la aguja. Con esos nueve puntos en la aguja, voy a hacer la carrera número nueve. Aumento el punto que necesito y hago uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos en un punto derecho. Termine el diseño, necesito cinco puntos para uno nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco para uno nuevo. Pero, ¿qué sucede? Que si yo lo hago, el diseño, el último punto, me van a quedar los dos puntos juntos y ya vimos que no nos puede quedar bien el trochal. Entonces, hago cinco puntos en un punto derecho. Cuatro y cinco. En este momento tengo diez puntos en la aguja. ¿Qué tenemos en la siguiente carrera? Aumento mi punto obligatorio y hago uno, dos y tres. Una lazada, dos puntos juntos en un punto derecho. Y voy a mirar qué pasa aquí. Tengo dos, cuatro, seis puntos. Ya puedo hacer mi siguiente diseño, que son tres puntos derecho, una lazada y dos puntos juntos en un punto derecho. Y me queda el último punto en un derecho. Luego, termino esta carrera con un punto en un punto derecho. Y ya empiezo a mirar cómo me está quedando el encaje. En este momento tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez y once puntos en mi aguja. Y voy a la siguiente carrera. Ya no importa el número de la carrera porque lo que interesa es la cantidad de puntos que llevo en mi aguja. Aumento el punto y hago uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Ahí me da para otro diseño. Uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Entonces yo ya aprendí que con dos puntitos no hago nada. No puedo hacer otro diseño. Entonces los hago en un punto derecho. Esto es mecanizar, repetir, repetir la puntada y lo verá que vamos a lograrlo y nos va a quedar un espectacular chal. Siguiente carrera. Aumento un punto y hago uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Nuevamente, uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Un nuevo diseño. No tengo sino tres puntos. No me alcanzan. Entonces, ¿qué hago? Los hago en un punto derecho. Uno, dos y tres. Siguiente carrera. Mire. Mire. Como ustedes pueden darse cuenta, de una manera fácil y sencilla me está quedando el diseño. Aumento un punto. Tres, uno, dos, tres derechos, una lazada y dos puntos juntos. Nuevamente. Uno, dos, tres, una lazada, dos puntos juntos. Nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. No me sirve. No me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Los tejo en un punto derecho. Siguiente carrera. Una vez más. Una vez más. Aumentamos como siempre al principio. Y hago uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Primer diseño. Vamos para el segundo. Uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Vamos a ver si me alcanza para un diseño completo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo los cinco puntos, pero yo no puedo acabar en los dos puntos juntos. Luego, no me alcanza. Vamos a hacer una carrera más. Y termino esta con dos, tres, cuatro y cinco puntos. Siguiente carrera. Aumento los puntos que necesito. Y hago una, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Nuevamente. Uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Y nuevamente. Me quedan dos, cuatro, seis. Ya me alcanza para hacer un diseño. Entonces, hago uno, dos, tres derechos, una lazada, dos puntos juntos. Y termino con un punto derecho. Ya tengo tres diseños en mi aguja. Lo voy templando, lo voy mirando y me doy cuenta de que me está quedando tal como debe quedar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que van a continuar así hasta tener aquí en la aguja 180 puntos. Y yo les voy diciendo luego cómo vamos a terminar este challenge. Yo adelanté estas carreras porque quiero que ustedes detallen el diseño así en pequeño. Como pueden darse cuenta, el diseño está formado como por una serie de panelitas. Bueno, no sé, no sabría decirle el nombre. Esto. Alrededor del cual, como una flor, como los pétalos de una flor, va el punto calado. ¿Ok? Bien. Entonces, dos recomendaciones. La primera, para que no se les olvide cuando iniciar un nuevo diseño, le deben sobrar en la aguja, después de que tejan, tejan todo, seis puntos. Cuando ya tengan seis puntos, pueden hacer el último diseño, que son cinco puntos, y les queda un puntico para empezar la cuenta del siguiente. La segunda recomendación es la siguiente. Como yo me imagino que van a comprar un material muy, muy, muy bonito, muy especial para hacer este chal, El chal. Sería muy interesante que, primero, cogieran una lanita que tengan por ahí, más de las mismas características que la que van a emplear en el chal. O un pedazo de la lana definitiva, del material definitivo, y ensayen. Hagan un pedacito como el que hago yo, para memorizar y cogerle el ritmo a la puntada, y después que no tengan que dañar el material. Llegado a este punto, vamos a suponer que aquí tengo mis 180 puntos. Ahora, si ustedes lo quieren más pequeño, no hay problema. En lugar de 180, háganlo de 160, o de 150. Vamos a proceder a terminar o rematar la labor. El primer punto, todo, la carrera en un derecho, cerrando los puntos. Paso el primero, sobre el segundo, y suelto. Primero, bien suelto, más flojo que de costumbre, porque no vamos a querer que nos quede templado en el cuello. Yo les recomendaría, porque yo lo hice en el chal, que cuando yo hice esta carrera de cierre, lo hice con unas agujas de un número más grande que con las que tejí el chal. Si no tienen agujas más grandes, no importa. Aquí yo lo estoy haciendo, la cadenita está quedando muy floja. Esta cadenita es la que va a dar contra el cuello. Para que les quede flojo como lo hacen. Hacen el punto derecho, y cuando vayan a unir, o vayan a pasar el punto no tejido sobre el punto tejido, tiemblan un poquito, entonces la aguja queda, la cadenita queda de buen tamaño. Para que nos vaya a quedar siempre, siempre bien hecho lo que estamos pretendiendo hacer. Esta punta es muy importante, porque es la punta que me va a dar, si yo voy a utilizar el chal así, esta punta es la que me da en el pecho. Y esto es lo que me va a dar a todo el frente, por eso es tan importante hacerlo bien. Un derecho, paso este punto sobre este, un punto derecho, así hago todos mis 180 puntos. Cuando haya llegado al final, corto la hebra, y con una aguja, muy cuidadosamente, la pierdo en el orillo del tejido, dejando que sea una hebrita larga. ¿Por qué? Porque como resulta que este chal, esa punta, a veces la vamos a dejar suelta, otras veces la vamos a dejar enroscar en el cuello, en fin, siempre va a tener bastante trabajo esa puntica. Y si nosotros vamos a terminar nuestro trabajo, y vamos a rematar y dejar una hebra muy corta, se puede en cualquier momento desbaratar. Vamos llegando al final, de este chal de encaje. Me queda un punto, me queda un punto. El último punto, que es donde yo tiemplo mi hebrita, y luego corto la hebra, como yo les dije, larguita, ¿no? Saco la aguja, y termine. Esta es la hebrita, que les digo, que ustedes la van a hacer dentro de la cadenita, así. Por lo menos, en un buen pedazo, para que al mover yo esta punta, porque acuérdense que esta punta va a quedar así, en esta belleza de mini chal, esta puntica, y esta puntica, son el frente del chal. Como les cuento siempre, escríbanme, cuéntenme, como les pareció este chal, les gustó. Este chal es una belleza, el color es un color diferente. Esta es la punta, que va sobre el pecho. Esta es la otra punta, que está aquí, esta, para que me quede muy bien hecho. Escríbanme, cuéntenme como les pareció. Suscríbanse, para estar pendientes de todos los trabajos que yo, permanentemente, les estoy enseñando. Visiten mi página, comotejer.com, para las instrucciones escritas de todos mis videos. ¡Gracias! ¡Gracias!